Perfecto, Isidro. Pues sale con una incertidumbre. Fekir no está en el once titular. ¿Qué recurso utilizará Manuel Pellegrini? El recurso más lógico, que a veces menos abunda en el mundo del fútbol, es el que utiliza. Canales. Canales de media punta. Muy interesantes sus movimientos porque detrás suya estaba un doble pivote defensivo. Guardado y Guido Rodríguez. Para, en banda izquierda, dejar que sea Juanmi el jugador que abandone ese perfil y sea vertical, vaya hacia el sitio de William José. ¿Qué ocurre entonces por ese lado? Que es Alex Moreno el jugador que debe tirar hacia arriba. Debe dar esa amplitud de manera constante. Por la otra banda. Y aquí está, personalmente considero, la principal clave del por qué hoy el Betis gana el encuentro. Porque Pellegrini intuye, gracias al scouting deportivo, la fortaleza del Barcelona. Esa banda izquierda que veíamos en la previa. Como Jordi Alba con Gabi con Nico generaban superioridad a todos los rivales en esos últimos tres encuentros. Y utiliza el recurso del doble lateral. Un doble lateral con Aitor, que el propio míster comentó durante la semana que lleva varias semanas trabajando en este perfil. Un trabajo de desgaste hacia atrás y hacia adelante. Una pareja de centrales que hoy era muy complicada su labor. No tanto por tapar a futbolistas desorbitados en el mercado con precios altísimos, sino sobre todo porque al final ir hacia arriba depende de dónde marcan los centrales la línea del fuera de juego. Pero, valentía. Y esa valentía es la que ha permitido al Betis estar en muchos minutos en campo rival y mantener un bloque medio. En definitiva, un Betis que ha sido justo merecedor en esta primera mitad que estamos analizando porque los intercambios de movimientos y el nombre propio hoy, que no va a salir seguramente, como decimos, en las portadas porque se la lleva el goleador y merecido ha sido William José. El recital de desmarques, de movimientos constantes. Me parece que incluso en la zona de ocupación sale por detrás de canales. El trabajo de William puede ser ese termómetro, ese reflejo, esa lupa de lo que es este Betis colectivo y de lo que es este Betis de Pellegrini, Isidro. Pues, si te parece, Botello, vamos con las estadísticas del partido. Estadísticas numéricas. Perfecto, Isidro. Pues, un Betis que al descanso se va con cinco tiros por dos del Barcelona, un Betis más ofensivo. Un Betis que no tuvo más el balón porque empezó mal el encuentro desde ese concepto, pero acabó con buenos números, una ratio interesante. Y un Betis que recibe más faltas. Y ese matiz lo comentábamos en la radio con Pierre y con Edu, que el Betis reciba más faltas del Barcelona. Quiere decir que el Barça no estaba cómodo, que intentaba tapar las transiciones con esas faltas tácticas. El nombre propio ha sido Nico, lo resaltábamos también en el informe Botello. Y eso ha permitido, desde las estadísticas, si quieres podemos pasar a la zona de ocupación, Isidro. Ha permitido al Betis estar posicionado de esta manera. Mira, fíjense cómo han sido los primeros 45 minutos. Es decir, la primera parte, cómo la banda izquierda, con Alex Moreno, con Juanmi de manera interectable. Y sobre todo, esa zona oscura es que no ha transitado por ahí William José porque ha estado prácticamente en todo el terreno de juego. Y cómo, si quieres ya con esto terminamos, cómo ha estado el Barcelona en estos primeros 45 minutos. Desde la radiografía de la zona de ocupación, pues como están viendo los espectadores, un Barça muy potente, un Barça dominador, como es el estilo de la casa blaugrana. Con interesantes movimientos de Ter Stegen desde atrás sacando el balón jugado y por banda izquierda. El plan de Pellegrini en esta zona que están viendo ustedes es por ahí por donde Aitor y Bellerín han dado también una masterclass de trabajo colectivo defensivo en equipo. Isidro. Gracias Botello. Volvemos contigo para analizar también cómo ha acabado sobre el terreno de juego el Betis de Pellegrini. Con esos cambios que ha realizado también el técnico chileno y con las estadísticas finales. Tuvo una temporada complicada. La pasada y su rostro, su sonrisa, lo dice absolutamente todo. Es la sonrisa que tenemos a esta hora de la tarde-noche. Todos los béticos, después de haber visto el partidazo del Real Betis Balón, pide ver a nuestro equipo ganar de nuevo en el Camp Nou de Barcelona. Una página de análisis. De nuevo, con Botello. Analizamos, profundizamos en cómo ha acabado el Real Betis Balón, pide sobre el terreno de juego. Tras esos cambios que introducía Manuel Pellegrini en la segunda parte. Sí, cómo acaba el Betis el partido. Pues acaba con cambios ofensivos. Cambios como Guillén Carballo, como Cristian Tello y como Borja Iglesias. Hemos resaltado ese rectángulo verde, es el bloque, como el Betis ha defendido y atacado en bloque. Ha sido la principal herramienta táctica para evitar que el Barcelona tuviese juego por ese carril central e incluso por los costados. Un Cristian Tello que en labores ofensivas nos ha dado mucha amplitud. Andrés Guardado que ha ayudado, si llevásemos el bloque a la banda izquierda, a Alex Moreno, evitando las subidas, entre otros, de Dembélé. Y después Borja Iglesias y Canales. Siempre en un centro del campo fuerte, potente, con William y con Guido Rodríguez. Es como el Betis ha mantenido esa fiabilidad táctica. Insisto, y aprovecho porque estaba Bartra en la retransmisión, hablar del partido de Bartra y de Víctor. Es imposible ir hacia campo rival y ser un equipo ofensivo si los centrales se quedasen en nuestra área prácticamente. De ahí la versatilidad y la inteligencia de Pellegrini, de convencer, lo ha dicho el propio Bartra. Escucho al míster cada vez que me habla para saber jugar los encuentros. ¿Cómo acaba desde el punto de vista estadístico el partido? Un Betis que tira 8 veces por 12 del Barcelona, 2 tiros a puerta por 3 del Barcelona. La eficacia, por supuesto, la suerte hay que buscarla, es lo que ha hecho el Real Betis Balompié. Un Barça que realiza más faltas, 17, por 12 del Real Betis Balompié. Y si vamos fugazmente de manera veloza a ver las zonas de ocupación, ¿cómo estuvo el Betis en la primera mitad? Aquí lo vemos, ¿cómo acaba el Betis el partido? Un Betis con más protagonismo desde el esférico, mejores posesiones. De nuevo la banda izquierda, lo decíamos anteriormente, es por ahí por donde el Betis ha estado mejor. Y el Barcelona, ¿cómo ha estado? El campo propio con Ter Stegen, decíamos en la primera mitad, ha acabado teniendo esa manera de jugar. Más por banda izquierda, lo insistíamos en la previa en el informe de Botello. Es por ahí por donde Xavi quería tener superioridad numérica. Por eso el planteamiento de Pellegrini, que ante la baja ya de intensidad de Aitor Rubal, que no podía el hombre correr más hacia arriba y hacia abajo, lo refuerza con Cristian Tello. De nuevo el míster chileno inteligente en los cambios. La semana pasada.